Usa personajes útiles, si no, no va a ganar. Bangalore también puede funcionar, sí. ¿Viene un equipo? Tiene un equipo, creo. Van dos equipos dentro. Van dos equipos dentro, eh. ¡Viva! ¡Viva! ¡A mí! ¡Vamos a darme casi en balas! ¡Se ha ido Kiri! Te derropeo aquí la armadura y la coges ahí entera. Es que no tiene balas suficientes, ¿sabes? Toma un botiquín. Ese sonido no es de Attack of Things, es de la campana. El señor de la campana, tú, de Trenkelsings. ¿Cómo era? ¿Cuál era el monstruo? Verna. Verna. Escucha que hay como un zombi, ¿eh? ¡Oh, puta! Se ha matado. Aquí hay otro zombi. ¡Es un turbo! Voy a pillarlo por si encuentro un Havok. Hay Havok por aquí, ¿o qué? Si habrás cápsula, te puede salir zombi, ¿eh? Sí, que me asustó la orilla, que me salió un monstruo. A ver, sí. Y te salen arañas también, ¿eh? ¿Se craftea? No, no se puede craftar en este modo. En este modo no se puede craftar, por desgracia. No hay máquina de craftear. Pues nada, voy a poner mi tirolina aquí arriba, ¿vale? Si hay del móvil no creo, Sonarek. Se están pegándose aquí al lado. Una mirilla, yo solo tengo una. A ver si encuentran un Hava o lo que sea. Se están pegando aquí duro, ¿eh? Por aquí. Se ve bien el mapa. Me gusta más el XK, ¿eh? El XK no se vea peor. Este se ve mejor. Es como que le pega más a la ciudad esta. Escuridad. Es como a lo... Trailer Punk. Mira, tranqui. Madre mía como se mueve la Devotion. Jesus Christ. Necesito un estabilizador. Está poseando uno. Uno crack. Cuérate, cuérate. Cuérate, cuérate. Yo te cubro. Te cubro, yo te cubro. Vale. Uno muerto. Buenísima. Cuérate ahora. Hay otro zombie. Lo ha matado. Lo ha matado. Lo ha matado. Lo ha matado. No te vas, no te vas. Te puedo tirar botequín. Toma botequín. Te voy a tirar botequín en tu... Pero... ¡Puedo cogerlo! Entonces vamos a morir. Vale Tírate una jeringa o Bueno, te puedes tirar botiquín si lo vas a hacer rápido Lo vas a hacer rápido para tirarlo Ellos están peleándose Me va a morir otra vez, creo Déjalo, a ver si te deja meterlo Dale ahora, en cuanto te reíba, dale botón instantáneamente Ya, pero mientras que la da Ya no tiene que ser instantáneo, en cuanto te levante No tengo termoscudo, ah, sí, sí, tengo Pensaba que no tenía No, pensaba que no tenía, por eso no estaba tirándolo Si no, lo tiró antes No, pero se puede tirar al botiquín En el momento que te reíben Había más gente por aquí muerta, voy a buscar loot Tengo cuatro baterías aquí ahora Vale, aquí te dejo dos ¿Necesitas botiquín o algo? Vamos a entrar a uno ¿Dónde está la zona? No veo nada con la zona esta, tío No me gusta nada este cambio, eh Han puesto la zona para que se vea super colorida No se ve nada, tío, en esta zona No se ve nada, tío, en esta zona Hostia, aquí tenemos escudos Aquí hay gente Están aquí, creo Han subido, creo, ¿eh? Están en la parte de arriba Están pegando a la derecha Vale Estoy curando Hay un tío luteando delante de mí, pero no me ha visto Están luteando delante de mí los tíos Están pegando abajo, supongo que van a asomar a pegarle Los veo, los veo ¿Por qué tengo la... madre mía, me he cambiado de mirilla sin querer Los tengo delante Vamos a pegarle a este momento, vamos a acercarnos Raya, da uno, le meto Uno noqueado Tírate, tírate Están pegando con más gente Han matado a uno Venta, qué chipada Aquí un tío Saque la puerta Me ha matado el tío No, el tío, vamos a ver que está ahí, en la puerta Ya, ya, pero el perro no hace tanto daño con ese cabrón, que va a matar en un segundo el perry Me ha quitado cien típico de vida en un segundo ¿Verdad? Ese era el compañero del que yo he matado arriba Sí Onda equipo, otra equipo Es que no sé, ¿por qué tengo un punto rojo si yo quiero una por dos? What the fuck ¿Cómo se buggea el juego, tú? Están pegándose afuera Han reaparecido a la izquierda los zombies Están cerrando No me está gustando la devulsion, eh Voy a tirar un gancho Intento tirar la habilidad si pueda No, pero eso no te mata En plan No, te tienen que matar Esto no es como el zombie Esto no es el cabrón Aquí tienen que matarte, literalmente Y tienen que pegarte Si te van a echarle coches que te ganan Te tienen que pegar cuatro veces, por lo menos Aquí hay un tío, eh What, me lo ha pegado What the fuck Yo flipo con la gente Me ha pegado la habilidad del fuse En pleno movimiento Izquierda hay un zombie Otra derecha Muerto En la izquierda Lo he visto por aquí escondido Son dos Yo saco uno solo Lol Seguro Esta es la puerta Esta es la puerta Buena Aquí está ulti, tío Vamos a ver Son varios equipos aquí, eh Cuérdate, cuérdate Yo te cubro ¿Qué está pasando con la habilidad? La gente desapareciendo Está la peña desapareciendo instantáneamente Un lobo, vale Con los personajes de este rollo Tengo un tío a mi derecha, eh No, son varios A un tiro Knocker A un tiro Buena, terminado Buenísima, buenísima Let's go ¡Qué buena, hostia! Olga lleva sin jugar un mes Que juega mejor que mucha gente Juega todos los días Hasta arriba 10 segundos para ataros los cordones Si estropezáis, moriréis Nice, 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 nice No creo que te dejen sacarte medalla En este modo Sería abusivo Sería abusivo, 100% Están pegando a la izquierda Hay un equipo que llevan toda la partida muriendo con la sombra Están pegando aquí Y no tengo ampliado, ¿por qué? Madre mía Están aquí dentro Están reviviendo aquí O sea, están looteando Podemos posearla, eh Te hace menos daño, eh El lobo, eh Está aquí sola la loba, eh Entra por atrás, entra por atrás Qué buena No, me he quedado pillado What the fuck Tírate del gancho, ¿vale? Tírate la habilidad si puedes Escaparte de ahí Ahí, buena, buena Vamos a ir a dar la vuelta por la derecha Vamos a dar la vuelta, ¿vale? Por aquí Sometimes I don't think I'm about at you Late night in the middle of you Ok Los zombies son súper fáciles de matar Tienen muy poca vida Hay que tener cuidado con los jugadores reales Esos son los que te matan rápido Tengo un que delante Casi crack Está encima de mí Me han puesto un muro en la escalera Voy a subir A ver si puedes curarte Da un tiro Bueno Estoy contigo Estos muertos Nos quedan dos equipos Uno de atrás Un zombie Bueno Lo veo, lo veo Cracker Un tiro Buena Nos quedan un equipo solo Me ha tirado un fénix Está aquí Escondido Si estáis escondidos Es porque el compañero está ahí Lo sabes, ¿no? Uno muerto Está aquí arriba Vamos a ponerle la triolina Vamos a subir Let's go Está ahí abajo ¿Está abajo? Ah, es la rampa Está reventada Está reventada Mata la rampa Olvida del zombie Mata la rampa Por ella Por ella Mata el zombie Mata el zombie Ana Cúrate, cúrate Yo te digo si te puseas Cúrate, cúrate Mete batería Está aquí Está ahí conmigo Pues nada GG GG TSM Se llama este Se ha decidido El pelotón Ganador Pero la muerte Pronto Se encontrará No me deja ver Tus videos de YouTube A 1080 Esa es tu problema Gol al Sergio Esa no es por mi problema Loco Ojo Te ha hecho 14 kills Está bueno Subtítulos ¡Gracias!